Hola, soy Héctor Sabogal de la Asociación Casa Colombia en España ACOES y como amante de las letras y de la literatura, invito a chicas y a chicos a que se inscriban a la Escuela Abierta de Getafe que desarrollaremos en este año 2020 en modo virtual. Bajo el lema de cuidado, solidaridad y convivencia, realizaremos actividades significativas de lectura y de escritura. Anímate e inscríbete, pierde el miedo a escribir y a compartir opiniones sobre tus lecturas. Aquí os espero.